hola amigos bienvenidos a mi canal historias de perfumes este es un vídeo súper improvisado lo he hecho porque me apetecía o sea lo he pensado he tomado cuatro notas y he cogido los perfumes que aquí los tengo y quería hablar de este tema a ver qué os parece y bueno como ya sabéis los que seguís hace tiempo mi nombre es inma me presento y hoy os quería hablar en mi canal de perfumes para viajar en el tiempo el olfato es uno de los sentidos en el que nos transporta a otras situaciones a otras épocas a historias de la infancia de la adolescencia de la juventud de pareja de enamoramientos es así no sólo son recuerdos olfativos los recuerdos olfativos nos hacen viajar en el tiempo yo viví una época en la perfumería muy buena los perfumes eran bombas atómicas incluso las aguas de colonia eran así o sea no sólo de toilette perdona no las aguas de colonia sino las go de toilette pues que las aguas de colonia también lo eran y bueno la disfruté mucho tengo algunos perfumes de los que he adquirido en los últimos años y están en mi colección han sido un poco para recordar esos recuerdos lo que pasa que todo eso está hiper hiper reformulado algunos ya no los he comprado porque están tan reformulados que ya no reconozco el perfume ya no me siento vinculada emocionalmente con ese perfume y no voy a gastar de ninguna de las maneras un fortuna para encontrar un perfume de hace 30 años además supongo que estaría en perfecto estado y pero no es no es mi el objetivo de mi colección de acuerdo entiendo perfectamente que hayan compañeras que que les encante este tipo de perfumería y se hagan si estén haciendo una colección con perfumes de esas épocas porque realmente vivimos una maravillosa historia de amor con una perfumería que ahora no existe pero vamos a valorar lo que tengamos ahora porque lo que tenemos ahora también es muy bonito yo estoy muy bien adaptada a la perfumería actual aunque no sea lo mismo y bueno dicho esto voy a transportarme en el tiempo soy muy aficionada a los frascos antiguos no tengo no soy coleccionista de frascos pero sí que cuando por ejemplo viajo o me voy a un pueblo o hago visión de la casa museo de alguien o lo que sea pues sí siempre he tenido una curiosidad para ver los frascos antiguos de las perfumerías aquellos tocadores antiguos de las señoras que utilizaban pues a lo mejor hace 70 o 80 años no que perfumes habían los que me seguís por instagram supongo que habréis visto que he visitado diferentes pueblos con diferentes casas museo con auténticas voy a ver botellas que son joyas o sea había he visto botellas de hace más de 70 o 80 años y que los he publicado tengo fotos los he publicado en instagram hay gente que incluso me ha preguntado que dónde está esas maravillas no porque pues bueno pues a veces haces una ruta y te apuntas a una casa museo y ahí las tienen bueno pues yo no soy no 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 me voy a trasladar a los años hace 70 o 80 años porque no vivía yo no no había nacido pero sí que me voy a transportar a 30 40 años y voy a hablaros de lo que he ido adquiriendo para recordar un poco la época sinceramente en estos momentos hay cosas tan reformuladas que a lo mejor ahora en estos momentos no las compraría lo que pasa que las he comprado porque me llevan muy muy buenos recuerdos en primer lugar ya os hablé en su día de parís divisa lorraine este perfume me lo compré no hace mucho hace unos unos pocos meses que lo tengo y este perfume bueno me recuerda mucho las noches en las noches universitarias aparte este es el perfume con el que me casé o sea no estamos hablando de bueno un perfume que usted durante muchos años gaste botes y botes no es lo que hay ahora pero bueno está muy muy rebajado yo tengo la edt no descarto por el amor que tengo a este perfume hacerme con la edt aunque me han dicho que es se parece más al antiguo este yo lo he ido la edt y también me parece bastante al antiguo pero sí que es verdad que a lo mejor el secado no es el mismo bueno no descarto hacerme con la edt no tengo prisa ya veremos pero este perfume para mí tiene unos recuerdos increíbles de salir de fiesta por las noches de casarme del día de mi boda lleve este perfume o sea sólo os puedo decir esto y también le tengo claro es el cierto cariño vale bueno no no descarto en un futuro hacerme con otro frasco pero de la edp este perfume es del año 1989 1983 y la época en el que le yo lo usaba habitualmente era entre el año 89 y el 90 yo me casé en el año 99 o sea este perfume ha estado en mí no siempre pero durante todo este periodo de tiempo sí que lo he ido usando a lo mejor dos años no lo usaba y lo volví a usar dos años no lo usaba y lo volví a usar porque es un perfume que para mí fue ya de empezar la universidad empezar a usarlo por la noche porque me gustaba mucho y con el tiempo ya pues no seguía usando no siempre pero sí que ha formado parte de mi vida o sea este perfume en algún momento u otro siempre aparecía o no estaba durante un tiempo y luego volvía sea forma parte de mi vida es un le tengo mucho mucho cariño de acuerdo bueno este perfume es del año 83 vale vamos esto está reformulado no 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 el año 83 no sé ni lo que valen ya pero vamos esto está 20 veces personal pero tiene un deje de la adn del original el original duraba 20 horas o sea que no 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 se puede comparar pero sí que tiene ese ligero adn que a las que nos lo llevamos durante esa época pues bueno nos lo recuerda bastante bueno he tomado unas notas así para no alargar el vídeo porque yo cuando hablo de esto me vuelvo loca y el segundo de lo que querías hablar era la nais a dais de cachanel este perfume es del año 1978 yo en esa época no lo usaba evidentemente era muy joven y lo empecé a usar sobre los años 90 yo este perfume lo recuerdo haberlo llevado de día en la universidad o sea cuando llevan a clases no teníamos la tecnología que hay ahora que todo es digital ahí se tomaba apuntes a mano y teníamos los tochos para leer y los ordenadores bueno si estaban pero no estaban como están ahora la gente los teníamos en casa y para poca cosa no teníamos los programas informáticos que tenemos ahora ni la tecnología digital vivíamos en una época analógica y casi preanalógica bueno en los años 90 yo este perfume lo llevaba en la de día era un perfume atalcadito bonito floral muy bonito evidentemente esto está 30 millones de veces reformulado y no se parece tanto pero sí que tiene un deje un deje tiene un pelín adn que me transporta aún a esa época no es igual no se puede el otro era muy atalcado muy empolvado y este no lo es o sea no lo es tanto por así decirlo vale es otra cosa pero en la nariz a nariz de cacharel yo recuerdo hasta haber ido a la universidad de hacer exámenes con este perfume puesto vale escribir y que me viniera el aroma de la nariz a nariz de cacharel por lo tanto también le tengo un cierto cariño en una época en que teníamos muchas ilusiones los que estudiamos carreras universitarias en los años no finales de los 80 principios de los 90 pues de formarnos un futuro y de y de tirar para adelante y creíamos pues realmente y creemos y sigo pensando que es así que estudiar era algo muy bonito porque generaciones anteriores no lo habían podido hacer y en mi casa se valoraba muchísimo el tema de que se pudiera estudiar porque generaciones anteriores pues no no había sido no habían habido las posibilidades y en los años 90 estaban esas posibilidades que era cuando me tocó a mí por lo tanto estoy muy agradecida de haber vivido en esas épocas y de haber podido ir incluso perfumada hacer los exámenes de acuerdo bueno venga vamos a ir rapidín así os digo es del año 78 y yo lo usaba sobre los 90 para más o menos ubicar donde nos movemos después un perfume este es el first de vancler anapel esto sería lo más cercano que yo tengo que se parece a chanel número 5 chanel número 5 no me gustaba ya en aquella época y no me gusta ahora pero esto se acerca mucho esto es muy jabonoso muy lleva muchos aldeídos y os explicaré esto yo me lo compré porque le tengo un recuerdo muy especial es diferente al que yo al de los años que yo lo usaba este perfume es el año 1976 y yo lo sé sobre cuando yo tenía unos 24 años digamos el año 93 94 por ahí en daría los tiros yo estaba cuando estaba acabando los estudios hacía de canguro a unos a unos niños de una de una torre muy importante de cerca de barcelona no estaba en barcelona yo me trasladaba a las tardes para cuidar a unos niños y las noches porque la familia pues tenía muchos eventos y bueno pues yo me trasladaba a cuidar a los niños yo estaba acabando en aquellos momentos prácticamente la carrera o estaba haciendo prácticas y en el tocador de la señora elegante rica y refinada existía este perfume yo no lo conocía pero existía este perfume y bueno era más oscuro de lo que es ahora lo recuerdo muy bien porque lo tenía en el tocador y un día ella se perfumó salió y bueno a la casa olía a esto y le pregunté que qué perfume era en aquellos momentos ella lo adquiría en el extranjero me dijo en españa no sé si se vendía yo supongo que sí pero yo no estaba metida en perfumería como para conocer antes tantas cosas y ella me comentó que bueno ya se lo traían del extranjero no me dijo de qué país y me dio probarlo e incluso me acuerdo que me dio una muestrecita que tenía de algún viaje a ver eso era señora elegante rica empoderada vale yo era una chavalilla joven que acababa los estudios y me ganaba unos dineros trabajando en esa casa cuidando unos niños esto me marcó porque lo relacioné y lo relaciono aún que ahora ya no tiene nada que ver con cierto estatus esto ahora no vale lo que costaba en aquella época es que ya hace 30 años esto lo mejor no se vendía ni en españa pero lo recuerdo y ahora esto está muy rebajado o sea en aquellas épocas casi no se podía llevar yo me lo regalaron de hace mucho tiempo me costó mucho acabar ese frasco era más pequeño que éste era más oscuro incluso porque yo no tenía edad a lo mejor para llevar ese perfume creo que al final se lo acababa poniendo mi madre es decir que lo recuerdo con cariño porque fue una época muy bonita yo estaba en esa casa ganaba mi primer sueldo y me ayudaba pues bueno a acabar de costearme los estudios y lo recuerdo muy muy con mucha elegancia un sitio una cosa elegante ahora esto es relativamente económico no huele igual o sea no estamos hablando de aquella potencia que la estela pero yo sí que me lo estoy poniendo puntualmente y en invierno es muy jabonoso tiene un sándalo secado es bonito estamos hablando que bueno lo relaciono como con mucha elegancia aunque esto hoy en día no puede llevar todo el mundo y mejor que sea así porque sean de ser las cosas first de vancler and apples bueno vamos dejamos esto que esto es vintage 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 y nos vamos a porque he estado tomando aquí notas y todo para no perderme porque va un perfume que me gustaba mucho en aquellas épocas bueno mucho era muy potente muy evocaba un viaje en el desierto el anuncio ya era así que era dune de christian dior este perfume sigue sigue haciéndose se sigue vendiendo está reformulado pero conserva mucho mucho el aire del original yo no lo he adquirido por una sencilla razón aquello me supera vale lo tuve en su momento hace muchísimos años no te puedo decir que se lanzó en el año 91 y a lo mejor yo lo llevé sobre el año 93 92 por ahí andaría en los tiros no recuerdo que no tenía esprayador y se ponía así vale y era muy fuerte pero perfume muy fuerte me costó también gastar el frasco porque bueno era era para una yo era muy joven y a lo mejor consideraba que era lo mejor para una persona mayor pero yo erre que erre con los perfumes y me lo consiguen que me lo regalaran y lo tuve y acabé el frasco aunque tarde lo mío es un perfume que huele a desierto y es así o sea tiene unas notas como cómo se explicaría huele a el anuncio de aquella época ya era una chica que se paseaba por el desierto o sea es un perfume seco seco no hay nada de dulce es muy potente seco con sol bueno mucho cuero mucho cuero qué pasaba que yo este perfume lo he intentado a oler ahora se parece mucho a la que la época es un poco más rebajado pero se parece y no vale mucho dinero porque es un cristian dior y no lo no lo he comprado ni lo voy a comprar o sea sea sincero porque no le veo la yo ahora no me lo veo poniéndome ese perfume pero aunque solo sea para reconocer el aroma y tenerlo y ponérmelo de vez en cuando lo encontré en la casa esencia en el 343 una inspiración de dune de cristian dior una inspiración que está muchísimo más rebajado y éste me encanta porque no tiene aquel d y aquí el cuero está como más rebajado entonces éste pues sí pues sí y repetiré cuando se acabe tengo bastante porque yo estoy me pongo dos flis que dura todo el día y me lo pongo en invierno pero sí este voy a repetir bueno vamos vamos avanzando porque uff yo aquí he preparado una cosa plis plas plis plas pero ahora se está alargando la cosa bueno otro perfume que he usado mucho es el quinta avenida de elisabeth arden vale perfume del año 1996 y a mí este perfume es que la verdad es que me huele a nueva york a la quinta avenida porque es así porque yo no sé en mi viaje de novios porque estuve en nueva york en el año 99 con este perfume yo subía a las torres gemelas con lo cual con este perfume yo me paseaba por nueva york y me paseaba por la quinta avenida y recuerdo de haber visto este perfume en perfumerías de nueva york muy grandes perfumes enormes más pequeños y tamaños más pequeños en las perfumerías porque se vendía muchísimo yo sinceramente le tengo un cariño a este perfume enorme bien el olor dura no lo que no está escrito vale también hay algo de cuero por por ahí pero bueno el otro día al final yo me lo pongo más en invierno y a finales de invierno me lo puse y me acuerdo con una compañera de trabajo me dijo que tiene más o menos mi edad que a lo mejor tiene dos o tres años menos me dijo ostras dice que bien huele que huele como antes dice pero huele muy bien como antes pero huele muy bien si este perfume tiene clase para valer lo que vale para ser lo que los años que tiene este perfume tiene una clase bueno yo lo recuerdo con mucho cariño porque es de la ciudad de nueva york el recuerdo haberlo visto en los escaparates y botellas enormes que representaban pues pues el empire state detrás y había la botella delante o sea muy bonito y le tengo mucho cariño es el perfume de nueva york y lo llevo vale lo llevo sobre todo más en invierno pero bueno dos flicks de esto también es para toda la vida perdonate es que me había entrado una llamada y la he tenido que colgar un perfume ya este sí que es o de rochas o de rochas lo he comprado de hace muy muy poquito y ojalá no lo hubiera comprado porque a ver ya lo había probado en la perfumería y ya me pareció que era muy diferente al que yo había conocido de este perfume lo aburrí de lo que lo llegué a gastar mira que este perfume me me parece que es del año 80 también ahora no lo recuerdo bueno corregidme me parece que es del año 81 por ahí no lo recuerdo pero yo gasté muchos botes de este perfume muchos muchos la crema después cuando se me gastaba y no tenía dinero me compraba el cine que era lo de rochas barato de la época y me hizo volver la ilusión de volver a tenerlo que yo lo aburrí en su momento porque desde tanto amarlo tanto me aburrió y la verdad esta la reformulación pues bueno la debe estar reformulada 20 veces no lo sé él lo había llevado pues como mejor tenía 17 18 años y lo llevaba mucho también de día me había llegado me había llegado a regalar hasta la crema o sea a mí me gustaba pero ahora bueno yo lo usaré pero porque aquí yo lo uso todo pero es que el cicado no tiene nada que ver con el que era en su época bueno para el recuerdo y porque me costó relativamente económico porque si no a lo mejor no me lo si tengo que ir a la perfumería a recogerlo a lo mejor no me lo compro tiene un ADN yo creo que ha perdido el ADN del original no sé a lo mejor el cinia se parece más bueno vamos con uno que es el Eau de Giorgio de Beverly Hills bueno este 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 es del año 81 yo lo usé muy poco pues el motivo era porque una de mis mejores amigas era su perfume firma y salía con él yo salía con el París y ella con esto y es del año 81 yo en el 81 no no usaba este perfume evidentemente era muy pequeñita y lo usé cuando tenía unos 18 19 años calculamos que yo esto lo gasté sobre el año 91 por así pero lo usé muy poco porque era el de mi amiga y entonces lo pues bueno a veces pues me lo puse y tal pero de mi amiga pero bueno mi amiga aún lo usa de acuerdo ella lleva cuarenta y pico de años con el mismo perfume su perfume firma era el de salir de cuando era joven dice que cuando va a Andorra carga varios botes porque tiene miedo que se lo quiten esto es un nardo potentísimo me cuesta un poco porque yo este ya lo veo muy vintage pero bueno me lo voy poniendo ahora que ya pues hacemos vidas paralelas que no digo yo que no vamos a coincidir con los perfumes pues yo sí lo pongo de vez en cuando sobre todo ahora pues por principios de invierno o así no es un perfume que use mucho pero el Giorgio de Beverly Hills bueno también me transporta pues a comidas a cenas familiares a amistades bueno los que somos nosotros que tenemos añoranzas bueno vamos con uno que este también me transporta a muy buena época que es el montana el parfum de pur os explico este es del año 86 esto es cuero cuero endulzado vale en el del año 86 aún era más potente pero yo tuve el privilegio más o menos de usarlo también sobre el 94 95 una cosa así que ya me parece que había sido reformulado y era más levable porque esto costaba de levar este a mí me encanta este también te llevas dos fleas y vas servido para horas y horas y horas son perfumes todos los que he sacado y incluso con las reformulaciones creo que las duraciones son muy buenas excepto lo de rochas y a lo mejor el parís actual el resto he de decir que mi piel aún tiene muy buena duración vale este perfume era muy bonito lo usaba muchísima gente en aquella época la botella sigue siendo una preciosidad es digna de coleccionistas y parfum de peu montana pues bueno también forma parte de la época de pues de universidad de finalización del principio de estar estudiando de empezar a trabajar en cosas de mi profesión y lo recuerdo un poco pues en 94 o 95 que yo ya empezaba a trabajar vale lo que pasa que era un perfume muy denso en verano no se podía elevar de ninguna de las maneras y por último el que sí que le ve en su momento y que me gusta bastante a ver si encuentro aquí porque he tomado nota de este es un perfume que lo usé cuando empezaba a trabajar que es al Gucci Ending me parece si no recuerdo mal que es del año dos mil dos mil dos mil uno y yo lo empecé a una época que yo estaba entre trabajo y preparando posiciones por ahí andaban los tiros y lo recuerdo no perdonate es del 1997 y yo lo empecé a usar sobre el año dos mil por ahí por ahí andaban los tiros porque porque yo empezaba a trabajar esto llevaba muchas notas verdes era muy fresco era muy bueno tiene un rendimiento en mi la botella la larga verde era preciosa era mi perfume firma durante bastante tiempo y lo recuerdo con cierto cariño porque era de los primeros sitios donde yo empecé a trabajar antes de mientras preparaba las oposiciones y bueno y finalmente cuando apruebe las oposiciones he de deciros que lo descatalogaron y yo ahora lo adquirió lo he adquirido por la casa de Divine el 689 estoy muy contenta se parece bastante es un pelín más rebajado pero yo estoy muy contenta con el de la casa de Divine bueno vamos a hablar hay otros perfumes que me elevan muchos recuerdos pero no los he adquirido porque la reformulación es tan bestia que ya no puedo trasladarme del tiempo uno de ellos es la Ardu Times de la Nina Ricci yo este perfume era el perfume firma de mi dentista de la época cuando yo usaba aparatos y tenía que ir mucho al dentista y recuerdo de claro cuando se me colocaba aquí a apretarme los brackets miré que va el olor y tuve que preguntar y buscaba este perfume lo tuve fue también un perfume muy usado pero el que hay ahora no es una reformulación no quiero decir que un día me vuelva loca y digo me lo voy a comprar porque sí porque a uno te acaba haciendo gracia tenerlo aunque sea para recordar como el de O de Rochas pero el que hay ahora la reformulación es tan bestia que yo creo que han perdido parte de su ADN en aquella época también usé mucho el O de Lancaster este no descarto porque está muy económico hacerme con un potecito de 100 mililitros o 75 mililitros porque es que está a 20 euros o sea cualquier día pues me lo compraré en Duruni porque es un perfume pues bueno aunque sea para el verano también está muy reformulado el que yo usaba antes pues hace más de 20 años o 30 ya no sé, no recuerdo era un perfume muy de verano a mí me gustaba ahora está muy reformulado y bueno pero no descarto ¿Qué perfumes usé más? pues el Anouk Anouk el Eau Dujen me parece que también usé el Don Algodón todos estos los que he probado actualizados y reformulados no y no voy a pagar lo que vale un original de hace 30 años Anouk Anouk a lo mejor algún día cae porque aún a veces algo un tester así baratito pues no lo cabe quedando pero el Eau Dujen imposible es que ya no tiene nada que ver con lo que yo conoce bueno amigos no quiero alargarme más porque mira vamos con 28 minutos y os... los que tengáis 20 años me habréis cortado ya el vídeo hace mucho rato porque lo que estas anticuallas y las que a lo mejor sois de mi edad pues os habrá gustado recordar un poco la... estas... estos perfumes bueno os doy las gracias a los que habéis llegado hasta aquí prontito haremos otro vídeo ya con perfumes del verano porque esto ya... muchos de estos ya los uso solo en invierno y muchas gracias recordad que si os gusta el contenido de este canal podéis suscribiros darle un like si os ha gustado este vídeo y hacerme comentarios porque algunas de vosotras estoy segura que ha usado estos perfumes hace muchos años y a lo mejor alguna persona de 30 años también le ha gustado alguno de estos probándolo a su madre o a alguien ¿eh? porque me he encontrado sorpresas de chicas muy jóvenes que les ha gustado algún tipo de perfumería quería aclarar una cosa yo no me siento vintage tengo algún perfume que se asemeja a vintage pero yo no me lo siento yo me siento muy jovial lo siento mucho y me gusta la perfumería de ahora primero porque no usan los materiales ya no se testa con animales muchos perfumes ya están eh... están muy controlados los materiales y eso a mi creo que se ha ganado en perfumería y en los años 70 se testaba con animales si... me hiciera falta eh... estoy contenta en eso desde ese aspecto que son más éticos la perfumería es más ética sí que dura menos o sea... eso también es verdad y me sabe mal que retienen tanto perfume eh... que nos gusta yo que sé parecen flankers 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 pero bueno pero me gusta la perfumería actual me gusta la perfumería esta endulzadita que estas sólidas dulcecitas pero bueno de vez en cuando pues me gusta ponerme el perfume de peau porque bueno porque el cuero pues bueno pertenece a otra época y también me gusta bueno a lo mejor a alguna chica de 20 años le acaba gustando alguno de estos si los ha probado a alguna conocida oye pues un beso muy grande a todos y a todas y muchas gracias